Bienvenidos a un nuevo reto bíblico, el día de hoy les presentamos exactamente, completa la palabra, ya número 34, te presentaremos palabras incompletas y una pista por palabra, son 25 en total y tienes 10 segundazos para resolver y completar cada palabra, nos vemos al final, comencemos, primera palabra, primera pista, esta persona fue la que dijo, si perezco, que perezca. Vamos a responder en 3, 2, 1 y esta persona fue, muy bien, la reina Esther, sí, cuando fue a hablar con Darío, Esther capítulo 4 versículo 18, siguiente pregunta, atentos a la pista, dice, esta persona fue la que dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? A ver, a ver, a ver, muy bien, felicidades, el profeta Elías en el monte Carmelo, primer libro de Reyes 18, 21, siguiente, siguiente, pista, esta persona fue la que dijo, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Vamos a ver, 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 vamos 3, 2, 1, no estaba difícil, lo dijo, exactamente, Josué, Josué 10, versículo 12, siguiente, siguiente palabra, por favor, atentos a la pista, ¿quién dijo esto? Pista, esta persona dijo, recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Terminó el tiempo y esto lo dijo exactamente, Job, Job y todo su sufrimiento, ¿no? Job, capítulo 2, versículo 10, siguiente, siguiente, personaje prácticamente, atentos a la pista, dice así, súper fácil, pista, esta persona fue la que dijo, eme aquí y envíame a mí. Y esta persona fue exactamente el profeta Isaías, Isaías 6, 8, algo que diremos todos cuando Dios nos llame, ¿cierto? Eme aquí, envíame a mí. Siguiente, siguiente palabra, atentos a la pista, esta persona fue la que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Vamos a ver si lo lograste, no estaba difícil, ¿cierto? Esto lo dijo María, sí, Lucas, capítulo 13, versículo número 8, siguiente, siguiente, personaje, atentos a la pista, dice, esta persona fue la que dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Terminó el tiempo y esto lo dijo, exactamente, Esteban, antes de ser apedreado, hechos, capítulo 7, versículo 51, siguiente, siguiente, palabra, atentos a la pista, esta persona fue la que dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Tres, 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 dos, uno, lo dijo, muy bien, Felipe, Felipe, precisamente al etíope antes de bautizarlo, hechos 8, versículo 37, siguiente, palabra, atentos a la pista, pista, esta persona fue la que dijo, los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Un hombre bastante radical y parado en el Señor, muy bien, el apóstol Pablo, tremendo carácter, lo escribió en primera de Timoteo 1, versículo 20, atentos, siguiente, personaje, bíblico, atentos a la pista, esta persona fue la que dijo, Más yo me vengaré de vosotros y después cesaré. A ver, a ver, a ver, esto, quién lo dijo, quién lo dijo, Sansón, exactamente, el hombre más fuerte de la historia, jueces, capítulo 15, versículo número 7, siguiente, personaje, atentos a la pista, Esta persona fue la que dijo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. A ver, a ver, a ver, fue una mujer, ¿cierto? Exactamente, esto se lo dijo Ruth a su suegra, Noemi, Ruth, capítulo 1, versículo 16, siguiente, personaje, atentos a la pista, Esta persona dijo, no es difícil al Señor salvar con multitud o con poco número. Tres, dos, uno, muy bien, esto lo dijo Jonatán, el hijo de el rey Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6, Siguiente, siguiente, personaje, esta es la pista, esta persona fue la que dijo, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Y esta persona es exactamente Jacob, Génesis 34, versículo número 30, siguiente, siguiente, personaje bíblico, atentos a la pista, Este hombre fue el que dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. A ver, todos a una sola voz, exactamente, lo dijo Josué el conquistador, en Josué 24, versículo 15, aprendes esta palabra para que la vivas también en tu hogar. Siguiente, personaje, atentos a la pista, esta persona dijo, el viento de donde quieres sopla y oyes su sonido. Pues quien dijo esto fue, nada más y nada menos que, el Señor Jesús, Juan, capítulo 3, versículo número 8. Siguiente, siguiente, personaje, tenemos dos palabras, pista, esta persona dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En tres, en dos, en uno, tiempo, exactamente, el ángel Gabriel cuando visitó a María para darle la buena nueva. Lucas 1, 26, al 30, siguiente, personaje, pista, esta persona fue la que dijo, ¿Quién es este filisteo incircunciso? Bueno, esto lo dijo, exactamente, el rey David, bueno, cuando no era rey, cuando era un jovencito que enfrentó a Goliat, primero de Samuel 17, 26. Siguiente, siguiente, personaje, atentos a la pista, esta persona fue la que dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Tiempo, y esto lo dijo, exactamente, el profeta Elías, en el monte Carmelo de nuevo, segundo de Reyes 1, versículo 10. Siguiente, mira, son tres palabras, pista, esta persona fue la que dijo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Tiempo, y esto lo dijo, nada más y nada menos, muy bien, ¿Qué? Juan el Bautista, precediendo al Señor Jesús, Mateo 3, versículo 10. Siguiente, personaje, atentos a la pista, esta persona fue la que dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Pues quien más sino nuestro amado Señor Jesucristo, lo dice en Apocalipsis 22, versículo 13, mira, ya casi acabándose, ya la Biblia lo dijo. Siguiente, personaje, pista, esta persona fue la que dijo, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Creo que está fácil al mirar nomás el nombre, ¿Cierto? Exactamente, esto lo dijo Abraham, precisamente se lo dijo a su sobrino Lot, porque ya tenían mucho ganado. Genesis 13, 8. Siguiente, atentos a la pista, está larguísimo. Esta persona fue la que dijo, si no me mostráis la interpretación del sueño, seréis hechos pedazos. Pues esto lo dijo exactamente el rey de Babilonia, sí, Nabucodonosor y Daniel interpretó sus sueños. Daniel 2, versículo 5, penúltima palabra, atentos. Pista, esta persona dijo, he aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinan a mí. Terminó el tiempo y lo dijo, muy bien, José el soñador contándole el sueño a sus hermanos y a sus padres. Génesis 37, 9 lo menciona y vamos con este último personaje, atentos a la pista. Esta persona fue la que dijo, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. A ver, en 3, 2, 1, terminó el tiempo y lo dijo, muy bien, Jonás, sí, Jonás, 1, 2 y luego, Guacate, se lo tragó el gran pez. Felicidades, llegaste hasta el final, pero espérate un momento más, vamos con una pregunta bonus. Recuerda escribirnos en los comentarios la respuesta, nos encanta leerlos y ponerle su corazoncito. Dice así, pista, esta persona dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Recuerda que tenemos este hermosísimo canal llamado Cristo al Comando Kids con contenido para tus hijos, con muchas aventuras, enseñanzas dinámicas y mucho más, pero todo basado en la hermosísima palabra de Dios. Recuerda que si este video te gustó, dale me gusta. Si sientes que te aportó algo, por favor, comenta, suscríbete si no lo has hecho, pero sobre todo que lo compartas. Mira, no te toma mucho tiempo por enviarlo en WhatsApp, en tus estados de WhatsApp, por Facebook, si tienes Instagram, etcétera, etcétera. La idea es llegar a muchas personas de una forma diferente con la preciosa palabra de Dios mientras navegan en Internet. ¡Cristo al Comando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video